Sorteos diarios a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche por Digital 15 y Luna TV. El compromiso con la transparencia y la responsabilidad hace de nosotros una lotería confiable. Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a tu sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera. Tu lotería. Hoy es miércoles 15 de junio de 2022. Buena suerte a todos. Feliz noche, República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo de las 8 de la noche. De la primera, tu lotería. Yo soy Génesis Fermín y en la noche de este miércoles me acompaña Estefany Peña. Buenas noches, Estefany. Buenas noches, Génesis. Y buenas noches a toda la República Dominicana que está en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV. En esta noche queremos desearles mucha prosperidad, abundancia, pero sobre todo muy buena suerte para todos. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripletas en cualquiera de los puntos de venta autorizados en todo el país. En esta noche nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda, el licenciado Miguel García. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bay Martínez, la licenciada Elizabeth Grullón. Y como notario público, bajo la matrícula 1865, la doctora Atena del Rosario Corniel. Iniciamos de esta forma con nuestro sorteo de esta noche del miércoles. Es momento de dar vueltas a los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolonúmero... ...dieciséis. El segundo premio corresponde al bolonúmero... ...cincuenta. Y el tercer premio de esta noche corresponde al bolonúmero... ...trece. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Puede ser parte de nuestra comunidad siguiendo nuestra cuenta arroba la primera don. Para más información de nuestros sorteos y servicios, ingresa a nuestra página web www.laprimera.deo. Si te perdiste de este o sorteos anteriores, ingresa a nuestras plataformas digitales de YouTube o Facebook Live. A continuación se muestran en pantalla los números ganadores de esta noche. Miércoles 15 de junio del 2022. Primer premio, dieciséis. Segundo premio, cincuenta. Y tercer premio, trece. Muchísimas felicidades a todos los agraciados de este miércoles por la noche. Gracias por el favor de su sintonía. Esperamos que tú hayas sido uno de los agraciados de esta noche. Nos reencontramos mañana a las doce del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de La Primera Tu Lotería. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Nos reencontramos mañana a las doce del mediodía con el sorteo de quiniela, pala y tripleta de La Primera Tu Lotería!